A ver que me están arreglando acá. ¿Cómo está don Edwin, profesor? Aquí viendo que usted llega postulando a gente de una vez. Oiga, pero Felipe Rodríguez es un panameño. Acá es wifi, ¿no? Pero espérese que la computadora se está poniendo loca. ¿Por dónde lo postularía? ¿Por molirela? Bueno, el asunto es que se postule. Y ¿por dónde? Ahí podemos ayudar. Por lo menos dar nuestro voto favorable. Pero no, Felipe Rodríguez, ¿quién no lo conoce, no? Tiene una trayectoria intachable y siempre preocupado por los temas de reactivación económica. Es un motor, es un motor. Y es un tractor empujando y empujando, tratando de llevar las ideas a que sean materializadas. Y, Judy, bienvenida como siempre. Gracias. Cuéntenos un poquito. Ok, Flor le pregunta, ¿por dónde lo postularía? ¿Por molirena? Y usted dice, no, es que no, es que no. Bueno, sí, pero acuérdate que para postular en el molirena, incluso para lo de la alianza, son 46 votos, ¿no? No es una decisión de Judy Meana. Yo lo propondría. Pero es que la pregunta que le quiero hacer, ¿ya Molirena tomó la decisión, ya Molirena seguirá aliado al PRD en la siguiente vuelta? La Junta Directiva recién se escogió el pasado 5 de marzo, 100% de participación de los convencionales, una participación histórica, donde la nómina encabezada por Pancho Alemán nos dieron la oportunidad a los convencionales de ser la nueva Junta Directiva, en la cual yo formo parte como vicepresidenta. Y una de las tareas que tenemos ahora es unificar el partido, hacer el recorrido a nivel nacional para trabajar al interno, apoyar a las mujeres y hombres molirena que quieren postularse a los diferentes cargos de posición popular. Y también dentro de las tareas que tiene el CEN es ir evaluando las posibles alianzas. Hasta el momento no ha habido conversaciones porque los candidatos no están en firme. Y también existe la posibilidad de que el candidato pueda tener, perdón, que el molirena pueda tener candidato o candidata propia, que es una moción que yo pienso que se debe considerar, ¿no? Quizás no sea en esta oportunidad, quizás sea más adelante, pero no debe descartarse también esa posibilidad. Ahora, una posibilidad, pero no sé, el escenario está como para que Molirena va a seguir con el PRD. ¿Es la impresión que hay para los que somos observadores? Mira, la alianza con el gobierno se mantiene. Estamos en alianza y creo que parte de la responsabilidad de seguir siendo parte del gobierno como aliados es preocuparnos por resolver los problemas porque tenemos 14 meses de trabajo. Si se mantiene la alianza es una decisión que se va a tener que tomar de manera colegiada. Yo soy de la posición que, más allá de pensar lo que venga en el futuro, creo que el trabajo que haga el Molirena en estos meses que nos restan previos a tomar esa decisión porque los calendarios son específicos, ¿no? De cuándo los partidos deben anunciar sus alianzas. Nosotros debemos preocuparnos por apoyar al actual gobierno en la medida de lo posible, Edwin, porque por más que yo diga aquí que quiero apoyar al gobierno, por lo menos en lo que pueda, por decirte, dando mis aportes en temas de comunicación, que lo he dicho en reiteradas ocasiones, que me gustaría muchísimo apoyar al actual gobierno en esos temas. Si no me convocan, si no me toman en cuenta, pues no estaríamos formando parte de esa búsqueda de soluciones en el presente, entonces a futuro creo que falta que el PRD decida quién va a ser su abanderado para nosotros entonces como CEN evaluar si corresponde esa figura, más que nada, para respaldarla y eso va a ser en base a las propuestas y no propuestas de qué se va a hacer, sino cómo se va a hacer para solucionar y frente al escenario del 2024, que va a ser un panorama completamente diferente a lo que hemos vivido antes, a lo que estamos viviendo ahora, va a tener sus complicaciones y sus escenarios, ¿no? Ahora le gustaría, Aylan de Fleur, por favor. Le iba a preguntar si más allá de las alianzas en las que están pensando en este momento para el 2024, usted como miembro de la Junta Directiva del partido, ¿han pensado en qué hacer para limpiar la imagen del partido, dado que ha estado envuelto en actos de corrupción o presuntos actos de corrupción? Bueno, más que limpiar la imagen, yo creo que lo que tiene peso son los fallos de la Corte, las investigaciones que haga el Ministerio Público y hasta el momento todo ha sido manejado de esa manera y debemos ser respetuosos precisamente de esas investigaciones y colaborar en la medida de lo posible. Yo creo que esa sería la mejor manera, que si la justicia necesita que se aclaren situaciones, más que nada va a corresponder a los funcionarios, porque yo puedo tener la etiqueta de Molirena o puedo ser miembro del partido, pero las actuaciones que yo haga o tuve como funcionaria, como vicealcaldesa, esa responsabilidad final siempre va a recaer sobre mí, no sobre el partido, porque la que estuvo en el cargo soy yo. Y esto mismo se aplica a todos los Molirena que ocupen puestos administrativos dentro del engranaje gubernamental que van a tener que responder a la justicia si en caso de que se dé algún tipo de situación y aplica lo mismo para las instituciones en donde se han dado situaciones, pasó a manos del Ministerio Público y corresponde al sistema de justicia ver y deslindar responsabilidades. Yo quisiera consultarle sobre esa, digamos, no necesidad, sino esas ganas de que trabajar directamente con el gobierno, al menos en temas de comunicación y brindar el granito de arena que usted puede brindarle al gobierno en ese preciso tema. Quedan 14 meses, no queda absolutamente nada de gobierno. La consulta es, ¿usted quisiera que le levantaran el teléfono, la llamaran para trabajar de la mano en la campaña de Gaby Carrizo si llega a ser el candidato del PRD? ¿Le gustaría trabajar el tema de la comunicación del candidato Gaby Carrizo, tomando en cuenta que viene del gobierno al cual usted apoya? Mira, como comunicadora yo creo que la mayor responsabilidad y iniciando mi carrera política, porque hay que recordar que esta es la primera vez que ocupo un cargo de elección popular y viendo la situación del país yo creo que no solamente a nivel gubernamental, los últimos gobiernos han tenido muchas fallas en las comunicaciones, incluso yo lo viví dentro de la alcaldía que me imagino que más adelante querrán hablar sobre eso pero el que el ciudadano pueda tener información le permite tomar mejores decisiones entonces parte de las ansiedades, parte del pesimismo o del negativismo es precisamente porque el vacío de información por parte del gobierno o los últimos gobiernos, precisamente ese vacío se llena con rumores, especulaciones, ataques políticos y yo creo que hay que ponerle un freno a eso porque también el ambiente del país incide en su prosperidad, en su avance y también de la imagen que quiere tener Panamá en el exterior porque hablamos de que esa percepción negativa puede bajar las inversiones puede hacer que incluso no decidan instalarse en Panamá muchas empresas como hemos visto que han escogido colocarse en otros países y esto es triste porque Panamá tiene muchísimas oportunidades y da muchas ventajas a los inversionistas por ponerte un ejemplo sencillo pero de ahí a que pasa a trabajar en una campaña yo no me veo específicamente con figuras específicas sino el aporte que yo puedo dar para poder traducir hacia el electorado el poder decidir bien, yo creo que ese es el principal mensaje claro, pero ahí discúlpeme que le interrumpe doctora Judy porque lo que uno puede entender, y discúlpeme ser incisivo en este tema es que usted dice, el partido va a seguir con esta alianza con el gobierno estamos en alianza por eso, por eso si se decide salir no es una decisión que tomo yo hay que evaluarlo porque yo creo que la principal evaluación es si realmente el gobierno en estos meses que resta toma decisiones para enrumbar el país y el hecho de que el PRD y si llegamos nosotros a estar en alianza queremos continuar el trabajo que se está desarrollando la gente lo que nos va a preguntar es qué hicieron, qué legado está dejando el actual gobierno que debe continuarse y qué beneficios le trae al país el que se mantenga esta alianza por cinco años más usted votaría porque el partido se quede con la alianza de gobierno ojo, vuelvo a decir, es un tema de partido pero hay una votación y usted levanta la mano usted como Judy Medana como vicepresidenta como miembro del Molinera dice, nosotros debemos mantener esta alianza con el gobierno porque el gobierno lo ha hecho bien o no, nosotros no debemos mantener la alianza porque lamentablemente el gobierno no ha sido un gobierno bueno ¿qué piensa Judy Medana? Mira, fui gobernadora fui gobernadora yo creo que ha habido críticas injustas a la actual administración creo que el gobierno tiene muchísimas cosas que contar que se han hecho en lugares que son de difícil acceso donde no había obras donde no había esa atención por parte del Estado a los panameños creo que se ha concentrado mucho la mirada al Distrito Capital cuando este país tiene muchos rincones olvidados hay muchas cosas por hacer que se detuvieron por la pandemia y que se están reactivando ahora y que se está moviendo ese engranaje para poder cubrir todas las situaciones que hay si yo tuviera que levantar la mano primero tendría que esperar quién es el abanderado del PRD creo que eso tendría bastante peso en ese sentido porque sin querer meterme aunque ya opinando me voy a meter en la decisión que tome el Partido Revolucionario Democrático que es una decisión interna del partido de escoger a su abanderado yo creo que eso también influiría en si el partido se divide si no se divide cómo ellos se sientan con el que resulte ganador si realmente representa los intereses del PRD porque recordemos que es un partido con una membresía muy fuerte con estructura con organización y también esa persona que sea abanderada cómo ve al Molirena dentro de la alianza yo creo que eso es clave que nos puedan transmitir viendo lo que hemos vivido en el actual gobierno yo creo que la participación del Molirena ha sido muy poca dentro del actual gobierno y eso se traduce en que cuando se hizo la alianza también nosotros públicamente decíamos que nuestra alianza no era por cargos entonces se cumplió eso pues no es por cargos no es por posiciones sino por resolver los problemas del país y realmente el ser Molirena o ser de otro partido lo primero que debe prevalecer es que eres panameño y debes pensar en los problemas del país y nos pasó esto en este gobierno en la alcaldía por lo menos yo te puedo decir que si acaso pude incorporar a cuatro personas dentro de mi equipo no es que yo nombré un montón de gente o decir el Molirena tuvo gente y así mismo pasó en el gobierno en diferentes instituciones yo creo que en estos meses si se incorpora el Molirena dentro de esas soluciones urgentes en el tiempo que nos queda pudiera traducirse en que nos toman en cuenta y el abanderado que elija el PRD nos pueda decir realmente cuál va a ser nuestra participación cómo nos van a tomar en cuenta y las alianzas en los diferentes cargos porque acuérdate que el PRD reservó algunas posiciones y va a venir ese tipo de situación que hay Molirenas que se quieren postular a alcaldías donde el PRD también va a postular a alcaldías y pasa lo mismo en los otros partidos ese es un momento pues crucial porque hay que manejar también las expectativas que tengan los miembros de nuestro partido de que ellos también tienen la posibilidad y las ganas de correr y en una alianza entonces eso dividiría los votos por decirlo así en el momento de las elecciones generales en esos circuitos donde ambos partidos aún están en alianza quieren postular a sus candidatos entonces pero hablando de cargos dentro del gobierno Molirena prácticamente que es el dueño de la lotería en cuanto a posiciones se refiere bueno al final Flor el presidente es el que nombra es el que designa y también a usted no le hace ruido eso que siempre se ha dicho que cada vez que Molirena llegue en alianza al gobierno con otro partido la lotería es casi que potestad de quienes están en la directiva del partido Molirena son los dueños de la institución me han preguntado eso y yo todavía no he vivido ese momento en donde donde se deciden que instituciones o donde Molirena tiene la fortaleza de aportar en el caso puntual de la lotería al final como te digo el presidente o presidenta que ya una vez toma posesión es el líder que todos los panameños esperan que coloque a los mejores hombres y mujeres en las diferentes exposiciones y que no se deje presionar por si tiene algún tipo de compromiso porque si fuese así imagínate yo recuerdo durante la alianza para la alcaldía yo hablé de algunas posiciones que quería fortalecer con personas profesionales en algunas direcciones y no se tomaron en cuenta y al final es que no hay nada escrito en piedra o no hay un acuerdo pronunciado como dije recientemente sino la buena voluntad o la disposición de la autoridad porque una vez tú estás en el cargo tú eres el responsable de quienes nombras tú eres el responsable de transmitir la visión al equipo y tú eres el responsable final de todo lo que ocurra en tu periodo de mandato ahora con estas explicaciones que les estoy escuchando a Judy y Judy Medana de cara a 24 a donde se ve o sea ya nos explicó institucionalmente pero como como ciudadana mujer involucrada en la vida política ¿se está viendo en algún cargo de elección popular nuevamente o simplemente dispuesta a ayudar institucionalmente al partido? Yo lo estoy evaluando porque las ganas tengo creo que el poder servir al país o dar toda tu experiencia en una posición tengo ya cumplo este año 29 años de experiencia en el manejo de las comunicaciones desde el 2004 tuve la oportunidad de trabajar en el estado he trabajado en por decirlo así en dos administraciones de encargos formales y en el periodo del presidente Varela tuve la oportunidad de dar unas consultorías en el manejo de comunicaciones a nivel de las provincias y creo que esa parte de desarrollarme como líder política es lo que estoy viviendo ahora creo que el compromiso de la vicepresidencia me da la oportunidad de recorrer el país para unir el Molirena y más que nada me veo fortaleciendo el rol de la mujer de los Molirenas que tengan liderazgos comprobados dentro de sus comunidades y que necesitan ese empuje o ese espaldarazo para atreverse porque no todo el mundo se atreve a correr a un puesto de elección popular y en mi caso yo lo estaría evaluando porque creo que ya cuando tú aspiras como que te sacas de ese rol de poder ayudar a otros porque te tendrías que concentrar en tu candidatura yo lo estoy evaluando realmente depende de qué tanto apoyo y respaldo yo sienta del partido hacia la posibilidad de aspirar a un puesto de elección popular pero si ya se me han planteado algunas posibilidades pero al final la decisión es de uno porque tú eres el que vas a tener que echar hacia adelante y poder comprometerte porque es una situación que requiere tiempo concentración de buscar los respaldos para poder llevar el mensaje de qué es lo que quieres hacer porque al final la gente quiere saber para qué para qué quieres correr ese cargo y poder explicar a la gente y poder sumar voluntades pero me veo más que nada tratando de impulsar más de Molirena mi consigna durante la campaña de convencional fue ponerle voz yo creo que el Molirena debe jugar un papel más protagónico en el diálogo en la conversación nacional dando sus aportes de cómo ve las cosas y plantear soluciones porque al final la gente no quiere escuchar los problemas sino ok pero cómo lo vamos a solucionar yo creo que el Molirena debe jugar un papel más activo y yo me veo más fortaleciendo en esa parte y lo otro es que la oportunidad que me dieron de ser vicepresidenta me pone en la mesa de discusión de con quién queremos aliarnos con qué partido queremos aliarnos y estar muy seguros de que ese apoyo o esa balanza que podemos inclinar como históricamente el Molirena lo ha hecho sea hacia la mejor propuesta que represente los mejores intereses de los panameños y panameñas bueno entonces a esperar que el calendario siga avanzando Yudi para saber yo me sigo preparando yo me sigo preparando y sí creo que que más que nada como todos yo creo que todos los seres humanos siempre queremos sentirnos que nos dan la oportunidad de aportar y al final ya estamos viendo los posibles candidatos aunque no estén en firme ya tenemos algunos conocidos otros que quieren una oportunidad de poder llegar a la silla presidencial y yo creo que al final van a tener no al final es que siempre lo óptimo sería que frente al escenario 2024 incluso aquellos que aspiren a ir a la silla presidencial puedan rodearse de personas que tengan capacidad tengan ese liderazgo ese poder influir en la gente a ver hacia futuro hacia lo positivo y a lo constructivo que es lo que requiere el país no más destrucción yo creo que el diálogo ahorita mismo la política se ha puesto muy iba a decir sucia pero bueno sí los ataques el distraer nos distrae se nos acabó el tiempo pero necesito preguntarle porque ya no hay tiempo Gonzalo qué pasó y en qué quedó su renuncia cuál es cuál es la situación ahorita con el alcalde capitalino mi renuncia se mantiene le ve la consulta al procurador de la administración ya es un tema que se maneja a nivel de recursos humanos porque a diferencia de otros municipios la vicealcalde del distrito de Panamá sí tiene un cargo con una posición y un salario entonces sí yo me desvinculo yo renuncié al cargo de vicealcaldesa no renuncio a mi responsabilidad final porque tú sabes que hasta que no termine el periodo si surge alguna inquietud algo que haya que aclarar yo fui vicealcaldesa tres años y tendré que responder por todas las cosas si se llega a dar el caso ahorita no tienen salario mira si me depositan el salario tengo que devolverlo al tesoro nacional y eso va a ocurrir como debe ser que el procurador al hacerle la consulta de si me depositan el salario dice tengo que devolverlo al tesoro nacional y así se hará ahora Judy yo no puedo dejar de preguntarle esto y tiene que ver con lo que Judy quiere para la ciudad de Panamá tenemos a un Willy Bermúdez tenemos a un Edison Brose no sabemos si el alcalde repetirá o buscará repetir dentro del puesto usted que estuvo adentro y que ya ha mostrado esa distancia con el actor alcalde para usted quién es el mejor candidato de los que hoy al menos podemos ver mira a mí yo quiero mejor mandarle un consejo a todos los que se están candidatizando es yo creo que hay que cambiar un poco la política ser más realistas y dejar de estar prometiendo cosas o de estar poniendo que en la alcaldía es como como decir el cuco cuando aquí vemos que sea que se realiza el alcalde o venga otra persona van a tener que trabajar con los funcionarios que están y no he visto que han planteado cuando critican temas de planilla o cuando critican temas de administración del presupuesto cómo van a ser ellos frente al panorama de baja recaudación de impuestos de obras que no se terminaron de otras necesidades puntuales que se necesitan y sobre todo de que no veo que se preocupen realmente de cómo van a administrar la alcaldía pero mira el alcalde sí ha dicho que se quiere reelegir él lo ha mencionado en varias oportunidades de hecho una de las de las informaciones que se manejan es que esa reserva del distrito capital es precisamente para el señor alcalde y yo pienso que si el señor alcalde se reelige es un mensaje de aprobación en el cual yo formo parte también aunque yo no corra como vicealcaldesa en la próxima fórmula es una aprobación de que la gestión estuvo bien así que yo sí le deseo muchísima suerte en esa en esa aspiración de reelección porque si se reelige quiere decir que la gente quiere que se continúe el trabajo que la gente aprobó su gestión y en ese sentido yo sí aprobaría que el alcalde si decide reelegirse pueda lograrlo bueno judy gracias por darnos este tiempo muy amable gracias que estés bien gracias muchas gracias